Durante el recorrido por el municipio evaluó el programa de desarrollo sostenible del café al tiempo que reconoció la importancia de la ciencia y la técnica en la consecución de mejores resultados en el grano, viandas, frutas y otros cultivos. En intercambio con los productores, Valdemesa hizo énfasis en el aprovechamiento óptimo de la tierra y el esfuerzo de quienes la trabajan con el objetivo de subir los rendimientos y bajar los costos de producción. Su recorrido incluyó una visita a la finca La Leonor, donde se fomenta la producción de vacunas porcinas y avícolas y la estación experimental del café. Y como parte de la visita gubernamental a la ciudad héroe, el primer ministro Manuel Marrero Cruz constató los avances en programas económicos a la vez que rindió tributo a Bill Mespin. Tenemos comunicación ahora con la periodista Bárbara de Astro Bajo, quien nos ofrece el informe. Bárbara, muy buenas tardes para ti. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en la tercera visita gubernamental que realiza en la provincia de Santiago de Cuba, recorrió los municipios de San Luis, Zongo la Maya y Segundo Frente, para evaluar programas que repercuten en el desarrollo local y de interés para la producción de alimentos. En formato reducido ante la nueva normalidad y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, Marrero Cruz llegó hasta la granja vícola ballina en San Luis y conoció de los encadenamientos productivos que favorecen rendimientos en la ceba y cría de aves para beneficios de la alimentación del pueblo.